Mi nombre es Candelario Molina Guillén, soy aquí del ejido de Nuevo León. Estamos en el municipio de Teopisca, aquí en el estado de Chiapas. Con agricultura y conservación ya lleva seis años que estoy empezando a practicar. El primer principio que implementamos fue la rotación vertical, descompactar el suelo. Eso es lo primero que hicimos. Posteriormente dejamos el rastrojo, ya no lo incorporamos, ya no metemos maquinaria, sino que simplemente lo dejamos encima. Dejamos la práctica de quemar el rastrojo. ¿Por qué decidimos esto? Porque cuando nos empezaron a decir que dejáramos el rastrojo, nos dimos cuenta de que nuestro suelo ya no se erosionaba, ya no lo arrastraba el agua, sino de que toda la materia orgánica lo retiene el rastrojo. Posterior a ese segundo principio de agricultura de conservación, empezamos ya con esto, que es la rotación de cultivos. En la actualidad tenemos sembrado jamaica, sembramos girasol, este año ya sembramos dolichos o dolicos. Dejé así. Vamos a ver si sobrevive, a ver qué pasa cuando se mueran los demás, a ver qué pasa con el chicharo. Por eso lo ven así, así es. Aquí estás produciendo biomasa. Ajá, biomasa, exactamente. Este, ya tengo pedacitos de yuca, tenemos el chicharo gandul. El chicharo gandul, este, pues es uno de los cultivos que tiene mayor aceptación acá, porque también es una zona ganadera. O sea, entonces para nosotros es un reto dejar el rastrojo. O sea, si dejo el rastrojo, eso lo utilizamos para comida para nuestro ganado. Pero al conocer el chicharo, este, nos genera mucha, mucha, este, mucha comida para nuestro ganado. Yo, yo tengo un dicho, yo digo, tengo comida para el ganado, tengo comida para mi suelo y tengo comida para mí, porque lo puedo comer en fresco o lo puedo comer ya en seco. Y si no alcanzo a consumirlo, todo eso, le puedo dar a mis animales, le puedo dar a mi gallina, le puedo dar al puerco. Entonces son muchos los beneficios que tiene el chicharo gandul. Es una planta perene, que se amanece verde, este, todo el tiempo de cuaresma o de sequía, no sé cómo le llamen, ¿verdad? Los meses que no llueve, que hablemos diciembre, enero, febrero, marzo. Bueno, no, ahorita, este, la práctica de la quema ya casi no la realizan acá. Pero lo que sí hacen es de que casi no dejan rastrojo porque lo utilizan para alimento, para el ganado. O sea, lo, lo, el ganado prácticamente se lo come hasta la, hasta la, hasta la, esta caña, o sea, no dejan nada, pues. Y posterior a eso, pues, ya, este, hacen la labranza, ya meten, este, la, la, la rastra, surcan, eso es lo que normalmente hacen en una agricultura convencional. La quema ya no porque ya casi ni, el ganado no deja ni para quemar nada, pues. Esa es lo que, por eso les vuelvo a repetir, que el chícharo está siendo aceptado porque es forraje para el ganado. Y ya permite dejar un poco más de, de rastrojo. ¿Y qué es el efecto de eso sobre pastoreo y labranza sobre los suelos? Lo que hemos visto, este, que el efecto que hace es de que una, me incrementa mis costos de producción, ya que estoy, este, es caro, pues, la maquinaria. Una rastra te sale como en mil pesos, la surcada otros mil pesos, ahí ya son dos mil pesos por hectárea. Que yo prácticamente esas prácticas ya no las realizo, ya llevo dos, tres años que ya no realizo esas prácticas. Este, ese es lo que estamos haciendo, ahorita, este, queremos llegar a una soberanía alimentaria, ¿verdad? Ya se nos metió esa espinita, estamos empezando a sembrar árboles frutales. Ya tengo lima, tengo limón, tengo mango, este, guanábana, tengo ahí unas, este, plantitas de guanábana también. Nancy, pues el Nancy, ese sí se dio solito, es su zona, este, ese es lo que estamos haciendo. Específicamente en esta área, aquí, este, es el segundo año que, que se le mete agricultura, porque aquí había árboles, había, este, mucha, este, mucho zacate. Entonces, hicimos el trabajo de, de, este, de rozar. Rozar significa botar todo el, todo el monte virgen, para hacer el cambio de uso de suelo, que en este caso sería la, la agricultura. Pero no lo quemamos, sino que lo dejamos todo. Como ustedes pueden observar ahí, tenemos la madera de hace dos años. No se ha degradado, porque está muy, muy doble. Le sembré maíz el año pasado, en este año tenemos el frijol. Este, y lo más bonito es de que este frijol no tiene ningún tipo de fertilización, ni química, ni orgánica. Sino que simplemente es la fertilización del suelo, pues, que tiene, ¿verdad? La fuerza del suelo. Pero, el único control que yo hice con este frijol fue control de plagas. Eso, eso fue lo único, de ahí se viene el sol. Igual aquí, este, esta área es, dejo los árboles, porque muchas, muchos, pues, botan todos los árboles. Pero yo lo dejo y demuestro, pues, que sí se puede meter un cultivo como el frijol, que tolera algo de sombra. Todo eso está de manera intencional, y se fue dejando, pues, no, no se botó. Bueno, los cultivos de cobertura, este, he notado, vale, en este año, precisamente, en este predio, sobre el otro lado, es un maíz criollo, que reducí drásticamente la fertilización. Normalmente, la fertilización química que yo le hacía, era de 200 hasta 200 kilos de urea por hectárea. Y este año nada más utilicé 50 kilos de urea en la segunda fertilización. Entonces, fue una reducción bastante drástica, el cultivo ahí está. Ahora, pues, considero tener un rendimiento de unas 4 o 5 toneladas. Este, no, no aspiro a más por el tipo de semilla que es, y el tipo de fertilización que le hice. Si yo hubiera sembrado en una agricultura convencional, estoy seguro que, mucho que hubiera sacado, no sé, una, una o dos toneladas. Entonces, me he dado cuenta de que, al dejar los cultivos de cobertura, o al dejar la materia orgánica, me ayuda bastante en la retención de humedad, me ayuda bastante en la fertilidad del suelo. Este, esas son las ventajas que yo he visto. Aparte de que también, este, como en este año subieron mucho los fertilizantes químicos, al sembrar el frijol, la inversión es mínima con el frijol, más que solo labores como sembrar, mantenerlo libre de, de albences, ¿verdad? Y, este, y no utilizamos ningún tipo de, de fertilización, como les vuelvo a repetir. Para mi familia, pues, ahorita estamos, este, contentos, ¿verdad? Porque, anteriormente, este, dependíamos mucho de los financiamientos, ¿verdad? En la cuestión económica. Y ahorita ya vimos que hay una alternativa. O sea, si no tenemos ese financiamiento, si no tenemos el recurso, pues, yo tengo la certeza y la seguridad de que con mi semilla ya puedo producir. Si no, para tener un gran excedente, pero sí te aseguro mi alimentación. Tengo, si al tener frijol, al tener maíz, al tener calabaza, pues, ya estoy asegurando mi alimentación. Entonces, nos sentimos más seguros de no emigrar o irme a trabajar, ¿verdad? A otro lado. Sino que aquí podemos producir nuestros propios alimentos. El rol del CIMIT es de que ellos, este, nos dan principios. Y ya nosotros, este, tenemos que ser ingeniosos para irlo adaptando, dependiendo de nuestros contextos. Como, por ejemplo, este, acá, como les platiqué, son dos hectáreas. Pero ya en la parte donde ponemos la ganadería, ahí, este, ya lo asociamos el chícharo. Este, ya sea en doble hilera o ya sea, este, intercalado con una siembra normal. El rol del CIMIT aquí ha sido muy importante porque nos abrió, pues, un panorama bastante amplio para que nosotros nos podamos desarrollar. O sea, ellos no nos vienen a imponer algo, sino que solo nos dan el curso, nos dicen los principios, nos hablan de los beneficios y ya nosotros tenemos que ir adoptando el que mejor nos convenga. O sea, no necesariamente vienen a ver, oye, siembra esto, sino que mira esto, esto están haciendo en tal parte, esto están haciendo en tal lugar, les ha dado resultado, tú empiézalo a probar. Y ya cada campesino tiene que ir adaptándolo a su terreno. Ya ven cómo son los terrenos acá. Hay planos, hay quebrados, así accidentados. Esa es la parte. Más que nada es, este, que... Yo invito, ¿verdad?, a los compañeros campesinos de que acepten la asesoría y, este, de que ellos no les van a venir a imponer nada, sino que solo les van a platicar de principios y ya cada quien va a adoptar el que mejor le convenga. Terminando este terreno, el potrero ese, tenemos un área como de dos hectáreas, donde es un bosquecito. Ahí son puros árboles de este, como este que está aquí, que es un guanacaste. Pero ahí está el bosquecito completo, o sea, no lo tocamos, es como una reserva, una pequeña reserva que tenemos. Y este potrero, este, así como lo ven de árboles, tengo otro potrero allá que está más intensificado de árboles también. O sea, voy viendo esa parte, de no, este, si se dan cuenta cómo está mi potrero, no está totalmente acabado, pues, sino que tiene suficiente pastura. O sea, esa parte del bosquecito lo dejó mi papá ahí como una reserva y ahí lo seguimos conservando, o sea, es de años, si entra uno ahí, la materia orgánica, pues, es bastante. ¿Por qué la... un escafé no es una opción tan popular, porque trabajan más con caravalla y chicharo? Ah, por la problemática de que el escafé se sube demasiado. Entonces, el año pasado sí lo pude controlar porque ya hice una siembra tardía, lo sembré en septiembre. Entonces, sí logró subir, así como está esto, y ya empezó a tirar vanille. Pero si se siembra mucho, es muy difícil el control y ya te envuelve por la planta y ya no se deja poder producir. ¿Es ese poda o es demasiado trabajo? También es mucho trabajo. Pero nada más que los beneficios, si hubiera la forma de cuantificar el beneficio de la cannavalia con este en escafé, es mucho mayor el de este. Este te recupera la vertida del suelo, pero... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!